¿Qué es el sentido de la comunidad? La comunidad nuestra. Implica un poquito de interacción. En estos espacios no hay nada más antipático y aburridor que uno pedir a la gente que cierre los ojos. No se los voy a pedir, pero si lo pueden hacer, ayuda. Uno de los conferencistas que estaba hace un momento hablaba del Metro de Bogotá. Y el Metro de Bogotá es una palabra, es una discusión, es algo de lo que hablamos, a algunos les gusta, a otros no les gusta. Hay quienes dicen que llevamos 40 años hablando del Metro de Bogotá. Y les voy a sugerir un muy corto ejercicio y es, imagínenselo. De verdad, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? Háganle ejercicio. ¿A qué velocidad pasa? ¿Cuántos vagones tiene? ¿Tiene líneas rojas? ¿En qué avenida está realmente? No me hagan trampa. ¿En dónde está? ¿Hay edificios? Túmbelos. Túmbelos los edificios con los que se está encontrando. ¿Cómo baja uno o sube uno a tomar el Metro de Bogotá? ¿A cuál se parece ese Metro de Bogotá? ¿Con quién han compartido ustedes esa idea del Metro de Bogotá? Hace aproximadamente tres años, con un grupo de amigos nos pusimos en la tarea de compartir una visión. Y yo quiero hablar con ustedes de eso, de el efecto que tienen nuestras visiones, nuestra imaginación, en nuestro contenido, en nuestra realidad, como colectivo. Lo que hicimos nosotros fue un sueño. Simplemente armamos una producción, un video, encontramos sponsors que lo hicieran también, debatimos, hablamos, peleamos, nos ingeniamos un guión, y el video consistía fundamentalmente en decir, nos imaginamos a Colombia en el 2025 así. Esto es lo que nosotros nos imaginamos. No estábamos todos de acuerdo. A algunos nos gustaban unas cosas, a otros les gustaban otras. Pero el objetivo nuestro no era convencer a otros del futuro del país. El objetivo nuestro era cambiar el espacio donde debatíamos. No pelear sobre si el hueco me gusta o no me gusta, sino cómo nos vemos en 25 años, o cómo nos vemos en 15 años. Y esa era la invitación. Lo que buscábamos era emocionar. Lo que buscábamos era inspirar. Lo que hicimos fue imaginar. Nos sorprendió el resultado. El video, el formal, tiene como 400 mil visitas, pero lo realmente mágico fue un colegio de Arauca. Los niños del colegio vieron el video. Algunos estaban de acuerdo, otros no. Y se pusieron de tarea hacer videos ellos de cómo se imaginaba Colombia en el 2025. Esa fue una gran victoria. Eso era exactamente lo que buscábamos. Buscábamos niños pensando en cómo se veía el país en 15 años y tener la discusión en ese sentido. Mientras tanto, en Bogotá, en un medio de circulación nacional, una columnista escribía lo siguiente. El video propone cosas tan descabelladas como una biópolis en Villavicencio, probablemente construida encima de la famosa discoteca Capachos, para disgusto de muchos y unos tales biocorredores que atravesaran Colombia, un país que ni siquiera ha terminado de construir su carretera. El video, más que orgullo patrio, produce tristeza. Ácido. Válido. Es una opinión legítima. Es una opinión inteligente, incluso. Es una opinión contagiosa. Una opinión que nosotros empezamos a repetir. Es una opinión que, así como el video inspira, nuestras opiniones, cuando las compartimos con los demás, contagian. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Contagiosa como esto. Les presento a la AH1N1. Más o menos por la misma época, del 2009, el mundo estaba muy preocupado por la AH1N1. Era contagiosa. Muy rápidamente le llegaba a las personas y las mataba. Había una preocupación legítima ese año en el mundo. Recuerdo que dictando clase de opinión pública y hablando de los efectos de medios de comunicación, le pregunté a los estudiantes cuál es la noticia más importante de hoy. Y Natalie levantó la mano y dijo que la gripa porcina se volvió pandemia. Se detuvo un momento y dijo, yo nunca habría puesto esas tres palabras en una misma oración si no fuera por el titular del medio de comunicación. Reconociendo el efecto que tiene en nosotros leer ciertas cosas que consumimos de manera compartida. Si lo recuerdan bien, también los presidentes se contagiaron. Yo no sé cuántos, pero el presidente de Colombia de la época se contagió de la AH1N1. Inmediatamente los medios de comunicación, por supuesto, salieron a buscar la noticia. Salieron a cubrirla y un periodista se encontró con lo siguiente. ¿Qué hay en la calle? ¿Todo se la han hecho a la del presidente? ¿Pero no conoce muy bien de qué se trata la enfermedad? Nosotros cada tiempo hemos tenido una gripa normal, ¿cierto? Pues realmente, yo no sabía que generalmente el señor presidente tenía VIH, pero cada metabolismo reaccionamos diferente, tenemos nuestras autodefensas, mi organismo está bien. El que piense que doña Marta no es inteligente o que no entiende lo que pasa en mi país, está equivocado. Doña Marta se apropia como la mayoría de los ciudadanos del mundo político de manera casual, aleatoria, y coge palabras que tienen sentido, VIH, H1, autodefensas, eso todo como que pega más o menos por el mismo lado. Y yo armo y opino sobre mi realidad. A veces decimos, es que el ciudadano no busca información. No, no la va a buscar. El ciudadano está ocupado haciendo su vida. El ciudadano está ocupado, o estamos ocupados, garantizando que nuestros hijos coman. Estamos ocupados haciendo nuestro trabajo. No nos tiene por qué importar. Y las sociedades están más o menos organizadas de manera funcional alrededor de eso. Esta es una imagen muy familiar. Yo la vi más o menos cuando estaba en segundo o tercero de primaria. Y la historia es relativamente sencilla. El sol calienta el agua, el agua llega a un momento que se evapora, al evaporarse llega al cielo, se condensa, el viento lo mueve, llega un momento de condensación tal que se precipita y empieza a llover. De hecho, hay un momento donde la condensación es tal que genera cargas de energía y cuando esas cargas se chocan, generan truenos y rayos y centellas. Hoy, reflexionando sobre esa explicación, eso y Zeus es más o menos igual de válido. Nosotros no necesitamos… De hecho, un meteorólogo me diría, sí, pero no del todo. Sin embargo, no necesitamos saber más para nosotros mirar al cielo y decir, necesito una sombrilla. Nuestra relación como ciudadanos con el mundo político es muy similar. No necesitamos saber mucho más para votar, para elegir, para opinar, para formarnos una opinión sobre nuestro entorno y sobre nuestra realidad. Nosotros nos formamos una opinión cuando estamos comprando una empanada y vemos un televisor al fondo y decimos, ¡Ah, ve, ya se está mejorando el vicepresidente! O simplemente vamos después, nos montamos en un taxi y nos revela alguna información que no sabíamos sobre la ciudad. Jugando cartas con los amigos, compartimos información incompleta, parcial, indefinida, que dice quiénes somos y qué hacemos. Hay otros que son unos intensos, y yo veo aquí a varios. Son intensos. Se dedican a estos temas toda su vida. Se levantan, se meten a un computador y están pensando en estos temas. Se reúnen con los amigos, hacen brindis y hablan de estos temas que son aburridísimos. De hecho, esto es una escena que a mí también me pasa. Son temas en los que uno está hablando permanentemente. Y hay un grupo de personas que me interesan en particular. Hace diez años trabajo con políticos. Algunos me dicen, oye, ¿en serio? ¿Cómo hace? Pero no hay nada más emocionante que estar al lado de personas que quieren transformar el mundo. Lo hacen. Y mi trabajo ha sido ayudarlos a establecer un canal de comunicación con la ciudadanía. Pero soy, o pretendo ser, o me gusta creer ser científico social. Y eso implica medir. Y estamos haciendo también hace alrededor de diez años un esfuerzo enorme por medir cómo se comporta la opinión en los medios de comunicación. Y recientemente dijimos, analicemos a un grupo de estos, de estos intensos, que se levantan, van a fiestas y hablan todo el tiempo de lo mismo. Y veamos cómo se forma la opinión en el país. Y son los columnistas. Los columnistas no los lee nadie. Nadie. Incluso si ustedes van a ver un detector de un medio de comunicación, dice, esa gente no la lee nadie. Pero, una columna de opinión es la expresión máxima y pura de esas ideas originales que estas personas quieren plantear y que nosotros después repetimos. Nos pusimos a estudiar columnas de opinión. Estamos, ya llevamos analizando como ochenta mil opiniones en unas ocho mil columnas de opinión. Y nos sorprendieron cosas de quiénes somos. El cincuenta y seis por ciento de las cosas que dicen nuestros columnistas son críticas. Son argumentos en contra de algo o en contra de alguien. Traten ustedes compartir una visión mientras critican. Es imposible formular una oración así. Después nos pusimos a analizar y encontramos que en el medio de comunicación más leído, los columnistas más leídos eran más críticos que el resto. Este es el siguiente, este es el siguiente, este es el siguiente, este es el siguiente y el quinto me parece maravilloso. El noventa por ciento de las cosas que escribe esta persona son críticas de algo o de alguien. Y solo el uno por ciento. ¿Cómo escribe uno cosas tan duras tanto tiempo? Y eso es lo que nosotros estamos repitiendo. Además encontramos que somos monotemáticos. El cuarenta y siete por ciento de esas columnas hablan del gobierno nacional. Dieciséis hablan de las FARC. Y esto es lo bonito. Trece por ciento hablan del futuro. La mitad para decir que no hay futuro. Uno por ciento hablan de imaginación. La mitad para decir que alguien no tiene imaginación. Ese es el entorno en el que vivimos, de opinión. Imagínense vivir en un lugar que no sueña. Imagínense vivir en un lugar que no comparte las visiones. Imagínense vivir en un lugar donde no podemos apropiarnos del sueño del otro. Donde no compartimos esos sueños. Antanan Mokus, genio, loco, maestro, escribió hace unos años un documento sobre comunicación afirmativa. Y él fundamentalmente lo que decía el argumento es concentrémonos cuando hablemos en lo admirable. Hagamos el esfuerzo. Y dejaba una lección muy importante y es no significa dejar de criticar. Vivimos en un país terrible donde pasan cosas tenaces. Vivimos en un país donde el humor a veces es lo que permite que uno pueda disfrutar la información política. Vivimos en un país donde a veces nos hastiamos tanto de lo político que nos separamos completamente de eso. Y lo que dice este documento es concentrémonos en esas cosas que podemos reconocer en lo otro. Este es un extracto de una de esas 80 mil opiniones. A mí, lo confieso, me cuesta mucho respetar la inteligencia de un creyente. Creo que es imposible tener ideas sensatas acerca de nada si tenemos de las cosas imágenes tan distorsionadas como la que nos entregan las aberradas lentes del sacerdote y el pastor. Eso es contagioso. Esas afirmaciones se transmiten. Esas afirmaciones nosotros las repetimos. Y encontramos también otro tipo de contenidos. Afirmaciones y opiniones como esta. La satisfacción de lograr una mejora en la calidad de vida a través del propio trabajo es superior a la obtenida mediante un subsidio del gobierno y tiene más probabilidades de ser sostenible. Un mejor salario refuerza la productividad al mejorar la actitud del trabajador hacia su actividad. Mucho ojo. No estoy diciendo como una profesora de colegio si va a criticar o si va a criticar proponga. De hecho, no estoy hablando de proponer. No estoy hablando de que el potencial que tenemos en nuestra conversación en enriquecer lo que nos decimos los unos a los otros venga solo con las propuestas. Lo que sí me imagino es que nosotros podemos cambiar el actual color de nuestra deliberación mediante una idea muy sencilla. Si nosotros nos ponemos en la tarea de a cada opinión esas afirmaciones que hacemos les podemos adjuntar una visión de lo que nos imaginamos. No se imaginan lo poderoso que puede llegar a ser eso en la conversación. Una visión. Simplemente decir, en mi metro tiene rayas verdes y el suyo, ¿qué rayas tiene? ¿Dónde lo vamos a poner? Hablemos de lo que nos estamos imaginando. El resto no importa. No tiene nada de malo como, doña Marta, dejárselo en parte a los políticos. En el tiempo que llevo trabajando con ellos he descubierto tres tipos de políticos y además evolucionan históricamente. El que verifica que todo lo que dice sea cierto. Siempre está preocupado por eso. Eso que dije es cierto. El que tiene gente que le verifique que todo lo que dice es cierto. Y el tercero es el que tiene gente que lo sigue y que se garantiza que todo lo que dijo la persona se vuelva realidad. Y a ellos son a los que a veces les tenemos que exigir que hablemos en visión, que hablemos en nuestra imaginación, como nos estamos imaginando. De esto queda todavía mucho por investigar, queda mucho por hacer y vamos a seguir tratando de descifrar el color de nuestra deliberación. Muchas gracias. Gracias.